Ya sea por descuido, mucho trabajo o simplemente para mantener la costumbre de los ticos de hacer toda última hora. Lo cierto del caso es que los conductores generaleños tuvieron que darse una carrerita para pagar el derecho de circulación en este último día del año. Legalmente descuido, no más, no por ninguna cosa. En el caso de la tributación, que tanto se habló, ¿también le subió mucho el costo del marcha? Sí, eso sí, entiendo que sí. No sé qué tanto, tendré que pagar más, pero lo que yo entiendo sí hay que pagar también un poco más. ¿Qué más va a ser? Disgusto para uno, ¿no? La situación. ¿Cómo se ve en las calles? Por lo tanto, no se ve en deslejar en nada. Ya es que uno se atiene, porque si uno viene temprano a pagar el marcha, le cobran parecido. Y si lo pagan, ellos hacen negocio con la plata de uno. Y al final, más bien si pueden, le meten el aumento del marchaño. ¿En el caso suyo, con el tema de haciendas, ¿le subió mucho el costo? No he preguntado. No he preguntado, porque si le suben el costo a uno y después uno empieza a hacer vueltas que se lo rebajen, y con los viajes y todo, le sale más caro, tal vez no se lo rebajan. ¿Cómo lo ve este año el tema del marchamo? De tanta situación esta, de que mucha gente le subió el costo este año, mucha gente estaba quejándose. Usted sabe que en Costa Rica todo se da. Los grandes, los grandes luchan por las sesiones más grandes de ellos y el pobre más pobre. De la costumbre de los ticos, ¿verdad? Nos dejamos todo para la última hora y aquí estamos en problemas, porque... Por ahí se cayó el sistema, ahora esperar. ¿En el caso suyo, del cobro del marchamo este año, cómo le fue con el tema de hacienda, que a muchos les incrementó bastante? No sé, porque yo hasta ahora vengo a ver qué me toca. Creo que el carro mío es un carro viejo, entonces no creo que tenga un aumento muy grande, pero hay que esperar a ver qué. ¿Y usted como conductor cómo analiza ese tema de que hacienda este año subió bastante el valor fiscal de los vehículos? Ah, no, pues eso es negativo para uno, ¿verdad? Porque el carro de uno tiene el valor que tenía no sé cuánto. Hacienda, lo que hacen es recaudar más dinero y es lógico que el gobierno nunca le alcanza. Pero la mayoría esto va para el INSS y el INSS es el que acapara el dinero, no sé para qué, pero bueno, es que estamos. Las instalaciones de CREDECOP en San Isidro del General estuvieron con una importante cantidad de usuarios desde horas de la mañana, algo que ya esperaban en la entidad. Un aspecto que pesó fue la expectativa de los conductores por un posible rebajo en el marchamo de parte del Ministerio de Hacienda, situación que al final no sucedió. Bueno, como en todos los años, me parece a mí, David, al final, la última semana de diciembre es donde más se aglutina la gente. Ayer, antierro, fueron días bastante movidos y hoy esperamos igual. Hoy vamos a estar atendiendo hasta las 2 de la tarde y vamos a ver el comportamiento que han tenido, pero ya se ve la afluencia mayormente en este día que en los anteriores. Pues, tradición de los ticos, ¿verdad? Dejar todo para el último momento, parece. Lo ve uno el viernes negro, lo ve uno el 24, el 31. Pareciera que sí, es una costumbre, pero sin embargo para este año hay un fenómeno y es que la gente estaba esperando si tributación iba a Hacienda, iba a bajar el monto del marchamo, cosa que no sucedió. Pero sí, pareciera que era una norma de nosotros los socialistas de dejar todo para el final. Quienes no pagaron el marchamo este jueves tendrán que esperarse prácticamente hasta el 4 de enero para hacerlo.